roqueta de mar en la urba toda esta zona se llama la urba urbanización ahí está la playa una playa preciosa muy grande y aquí tenemos pinos pero lo que quiero mostrarles ahora es esta originalidad aquí lo tiene comienzan a verlo esto es una iglesia al aire libre ven los bancos aquí lo tienen los bancos de la iglesia de obras hecho una fila dos filas más filas allí de bancos todo esto alrededor también de bancos para que la gente pueda sentarse cabe mucha gente de pie aquí alrededor en el césped bajo los pinos los eucaliptos que hay ahí tres o cuatro eucaliptos detrás y ahí al fondo pues tenemos el hartán mayor palabra de dios pues bien se llama la capilla virgen de los vientos seguramente es porque aquí entra mucho el viento ahora mismo no hace ni chispa ahora no hacen ningún viento bien ahora lo vamos a ver desde otro ángulo está muy bonito cabe mucha gente aquí en medio de la urbanización que está es grandísima la urba la urba le llaman muy bonito muy moderno y entonces domingo y festivos pues dirán la misa aquí supongo no lo hemos comprobado pero casi seguro no lo hemos comprobado pero casi no lo hemos comprobado pero casi no lo hemos comprobado y ahí tenemos aquí tenemos los horarios de misa el domingo de ramos a las doce y media la bendición de los ramos a los jueves y viernes santo a las seis de la tarde la misa el domingo resurrección a las doce y media las espaldas las espaldas fuertes sí yo tengo que decir es que está muy lejos jesús córgeme guapa que mío me dice mamá cosa a estas que vieja que me tiene que ir a mí guapa claro tú la recoges que cuando llegue la 17 la recogía dijo te la pasaba al movidien Y ahora vivimos antiguos hijos, hasta que no me pongan a llamar moderna y me compro uno de los nuevos. Ahí hay una campanita que la tocaramos, una campanita pequeña. Y ahora vivimos antiguos hijos, hasta que no me pongan a llamar moderna y me compro uno de los nuevos.